No estamos dirigiendo tanto como en los videojuegos. Los videojuegos están diseñados para mantener nuestra tradición y tener retos que son comprensibles y que nos dan un feedback inmediato y la realidad no está hecha de... Esta frase es nuestra frase, no dejamos de jugar porque nos dejamos de jugar. Entonces, creo que hasta este punto todavía vamos a ver. Bueno, pues en la investigación, en general bien definido, todos los autores van a este... a este corvo que se llama Michael C. Seligiani. No sé cómo se pronuncia, porque hay algo así raro. Sí, él hizo una expresión sobre el club, ¿no? La razón por la que todos los diseñadores de videojuegos lo citan es porque... Hizo estos descubrimientos, ¿no? De que hay un estado internamente en que todo empieza a fluir. Y eso tiene que ver con la psicología. Tiene que ver con el instituto de la psicología de la felicidad. Y eso es lo que se puede descubrir, ¿no? Que hay un cierto estado que... En un mundo de poquistas, ¿no? En una pista, y gente que se está jugando. Y es un estado mental donde simplemente todo va fluyendo. Y eso es lo que parece la felicidad, ¿no? Porque si es verdad que hay que poner un nombre a la felicidad, es este estado. Entonces, bueno... Y bueno, es un estado en que se sienten en control, momentáneamente el control y la activación, la activación como que estás participando en algo, ¿no? Y es este estado. Justamente es lo contrario a la patria. O sea, la patria es cuando no estamos ni participando, ni estamos en control, y hay estos estados que son como... Se van a acercar cada vez más. Pero este estado es el otro. Este es otro que le gana a los que dicen. Que los que dicen en su libro, que son... ¿Dónde está? Por un lado de la ciudad, por otro lado de lo que es único. Y... Como lo grafico de esa manera, ¿no? Ahí justo en medio, está el... Ok, entonces vamos a ver. Acá vamos a ver cuál es más divertido, ¿no? Si la identificación es muy bien simple. Eh... Cuál ha permitido que nosotros... Y la realidad del interés no hay más. Y... Ya se me rompieron. Ahora estamos de... etto, ¿no? El origen... El origen de Satan, que es el de gente de Santa. Entonces... Cada uno de y ambas es el de gente de Santa. Una es de Will Wright, el ingeniero de todas las equipes, y lo que dice es que el buen game design es aquel que insta a un nuevo jugador sobre juego, o sea todo lo que trata acerca del juego. Es como un juego sin cuenta, donde uno puede estar viendo y es una imagen como idealizada de un juego. Y eso es lo que creo que es muy interesante, hablarle al ego del juego. Otra pregunta es que el maestro que fue en San Francisco, que había sido quien diseñó de varios videojuegos, y lo que sé que es lo más importante en un diseño de videojuegos es crear la ilusión de libertad. O sea, cualquier juego, se va caminando y hay rocas que no las tienes como limitaciones, o hacia los lados, o hay obstáculos, no lo sientes tú como limitaciones, pero te sientes libre del proceso. Mientras mantengas la ilusión, estás creando un buen diseño de videojuegos. En la animación, por ejemplo, se trata de crear la ilusión de vida, ¿no? Y ahí hay una ilusión de la ilusión de videojuegos. Yo creo que al juego hace falta algo que uno lo llame la ilusión de libertad, ¿no? Esa es la ilusión de que realmente es libre, pero todas las decisiones que estás tomando tú como jugador, algún diseñador ya las pensó y sabe qué vas a hacer en qué momento y por qué. Te da pieza de libertad, pero al final te vas llevando con un paquillito, te vas llevando con una cajera, te vas llevando con la que te parece vistosa, las artes, ¿no? Todo está diseñado y mantener la ilusión de libertad esencial. Bueno, entonces, la gamification basa mucho más en la economía industrial, ¿no? La economía industrial es esta disciplina de economía que descubrió que hay factores ecológicos y que somos humanos y que tomamos decisiones irracionales, ¿no? Por eso, de repente, no sé, como se está viendo esta semana en la boca, ¿no? Si alguien empieza a vender, pues los demás ganan los alimentos, ¿no? Entonces, estos factores de error, más, ¿no? De que muchos sistemas como uno no son inspiración, la identification, ¿no? O sea, si yo veo que alguien más tiene más puntos que yo antes, entonces voy a jugar más. Si yo veo que compró la cajita con las tejas rojas, entonces yo tengo que hacer eso. Es una decisión irracional, ¿no? No tiene nada que irracional, o sea, es poquito, o sea, si realmente necesito una cajita con tejita roja, no, no. Pero sí quiero siempre estar como al nivel mínimo de los que están desde mis amigos, la gente que conoce. Entonces, la identification de estos juegos casuales que jugamos en Facebook, se agarra de ahí y directamente una de la economía, ¿no? Para aprovecharla y, bueno, como generar más dinero para las fuerzas. Eh... El índiming, tal vez, es la otra parte que existe, en fin, ¿no? O sea, esta manera de ver, cualquier problema puede ser incluido de manera sistémica, ¿no? O sea, cualquier situación, este, parte del sistema no es un problema estable, y se puede resolver a partir de que se humaniza el sistema, ¿no? O sea, no son los problemas, o si todo el mundo con definiciones como antes, o sea, algún problema, ¿no? O sea, que tiene que ver con todo un entorno, todo un contexto. Ahorita, tal vez, no da mucho sentido, pero vamos a ver. Y, bueno, que es un programa que le damos, ¿no? El chico para... Si come diez veces en nuestro restaurante, ¿no? Eh... A la décima vez, ya puedes comer gracias. Y, game thinking, trae esta tradición, tal vez, como del... 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 de science fiction, ¿no? Que se está muy en boga, como a partir de los años 2000, ¿no? Que los diseñadores industriales... O sea, me dicen, bueno, pues, estoy creando cosas que pueden resolver la realidad, ¿no? Que pueden resolver partes de... de... de problemáticas reales y reales de ingenio. Entonces, este tipo de entrenamiento que ahora va aplicado solo en el juego. Bueno. Entonces ahí... ¿no? Pues él, ¿no? La definición del juego, con lo que vamos a ver. Pero ahora, el programa es un... de todos los quejan. La definición. Y, con parte de lo que va a hacer, también, el grupo de juegos. Y el kind in-discent. Y el ten-discent. Personajes. Unido. Eh, en pequeño, tenemos que... Gracias. 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 No, entonces él habla como de... ...y es muy interesante, ¿no? Pues hay una guerra por la atención, ¿no? Donde los huevos van a... O sea, tenemos comerciales en todos lados, como Marbella, ¿no? Hay provincias como de que... ...el ser un año promedio en una ciudad, que sirve como 20 mil, 20 mil militares por día, lo reciben, ¿no? No estamos dando cuenta. Y ya tenemos que nos pasan, tenemos comerciales, tenemos marcas en todos lados, pero no nos damos cuenta. Entonces, los huevos son una manera de recuperar esos espacios que están llenos, ¿no? Desde la atención. Hay trabajadores por todos lados, hay actores baratos, y con todas las que van a permitir con este cartón. Esto tiene que ver un poquito como con... ...les encanta el... ...y este enfoque del GSH, porque... ...no tiene que ver mucho con... ...con la relación de... ...con el mismo modelo de los grupos de la administración, ¿no? ...de lo que inventó como... ...como... ...como toda esta manera de... ...de... ...de... ...amistar la empresa, y... ...y hacerla... ...básicamente... ...es muy buen dinero. Quiero que... ...cualquier cosa que se puede medir... ...este... ...se puede medir... ...y se puede medir... ...y se puede medir... ...entonces... ...con estos sensores, ¿no? ...que... ...se van a hablar muy baratos, ¿no? ...vamos a tener ahí cualquier cosa. O sea, cuántas... ...cuántas botellas de Coca-Cola... ...no me quedé conmigo... ...entonces me escalaba juntos... ...por tomarme unas racquetas... ...cualquier producto... ...cuántas botellas de piñame... ...es mi servicio... ...no me estoy enviando... ...es mi servicio... ...no me estoy enviando... ...es mi servicio... ...es mi servicio... ...es mi servicio... ...es mi servicio... ...que la gente va a entre los convencedores... ...entre los humanistas, artistas y cumplidores... ...entonces... ...de lado de los humanistas, artistas y cumplidores... ...es el lado que se le va... ...porque dice que... ...de los convencedores... ...de lado de la gente que... ...que quiere que todo esté... ...que todo se vuelvan juntos... ...no... ...productos y servicios... ...pero... ...no lleva a ningún objetivo... ...no... ...al una manera de lo que se quiere... ...esto es que me preocupa, ¿no? ...con todos los otros que tienen que pasar, ¿no? Que haya microtransacciones, social gaming, cloud gaming, muchos de estos no es tan lineal, sino que creo que muchas cosas ya están pasando al mismo tiempo y otras faltan. Pero al momento en que tengamos todo esto, todas estas tecnologías y todas estas ideas, que es cuando toda nuestra vida se volvió un videojuego. Bueno, entonces Bonesworth, ellos tienen 6 o 5 millones de dólares en capital de riesgo, tienen agentes como Press Corporation, Monka, FNC, tienen clientes sonidos, y le están creando juegos. Porque ellos garantizan que roblan el número de visitas en la página de internet, que tienen 20% de la web, todas estas las estadísticas, son un parque de personas por un parque de 50%, hay un parque de personas por un parque de personas, hay un parque de personas por un parque de personas por un parque de personas, hay un parque de personas por un parque de personas por un parque de personas. ¿Por qué? Porque si pones un videojuego en tu página, inmediatamente se vuelve más interesante. Vamos a hablar como que, ¿quiénes somos? ¿Dónde es tu contacto? Para ellos, ¿qué vuelve a ver una página comercial? Entonces, están en un jueguito donde tienen que estar en una dinámica, cada vez que la reunión es con un amigo, se vuelve una dinámica donde realmente les beneficia a todos, a las empresas y a los suérendos, porque se vuelve una dinámica que es una emoción más divertida, también así como el común. Entonces, todos están en una parte. Mi padre, ellos venden las dinámicas del juego como servicio, y te venden herramientas, y como se llaman, y efectos, ¿no? Para reivindicar tu página, como tú lo crees. Bueno, claro. Ya es un problema importante, porque creo que en México tenemos como una comunidad muy grande, de entrar en esta industria que todavía está muy, muy, muy chavita. No, o sea... O sea, si nos vamos a ver cómo están las cosas de los dispositivos, por ejemplo, el juego, ¿no? Para consolas. O sea, ¿qué capitales necesitan, no? ¿Cuántas personas necesitan? Son unas escalas que ya llevamos demasiado tarde a poco, tal vez, ¿no? O cuando llegamos ahí, va a tener un mercado que ya está reclinando. Y el tipo de servicios, que al final de los videojuegos, que involucran a los programadores, como los señores de videojuegos, como artistas, están apenas surgiendo del tema. El tema de edification apenas, yo me acuerdo que lo que he escuchado, como en noviembre de 2010, o sea, no tiene un año, ¿no? Y de repente agarró fuego, y está ahorita ya como prendiendo turismo en todos lados. En la gente que trabaja en industria, ¿no? Pero estamos vamos a usar a ver turismo, ¿no? Entonces, yo creo que eran más de cada edificio en industria. Especialmente otra cosa. Eh, cada mañana. Están cogiendo la capa de cómo va encima del mundo, ¿no? Lo que dicen es que desde el 2000 a 2010, estuvieron discutiendo de la capa de los medios sociales, no solo en línea. ¿Aquí como en qué año se empezaron a entrar en Facebook, por ejemplo? ¿Quién se empezó de Facebook en 2004? ¿En 2005? ¿Seis? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? ¿No? Entonces, vamos. Se ha ido armando cada vez, ¿no? Entonces, se tarda en esta tecnología, ¿no? O sea, desde el 2000 a 2010 estuvieron construyendo todas estas tecnologías, ¿no? Facebook, Google, Google, Twitter, otras redes sociales. Y las empezamos a ver muchos ya después, ¿no? Algunas de los principios. Y ahora es lo que estamos construyendo, una capa de videojuegos, encima de la realidad. Y se está cerrando desde el 2010. Ya para el 2020, pues ya va a estar súper popular. Va a ser el Facebook desde el 2010, ¿no? Y es que, bueno, es un juego que se trata de hacer tres tres lugares con celulares. Entonces, ponen así como el tipo correcto. Tienen que ver, ¿no? Entonces, de repente, ya hay un momento ahí. Y, pues, se te van a dar un premio, y entonces, ponen así. Tiene de ser cercano a uno de los principios. Tienen mundiales y del riesgo. Y tienen adquirientes, a más de mil compañías de universidades. Esta compañía no existía hace dos años, y ya tienen ahora más de mil clientes, ¿no? Eh, Kiki, Salud, y... Ellos para este, o sea, terminamos esta parte, ¿no? Con la parte de mi tiqueta, es como la parte más comercial. Ahora estos no se llaman, o sea, no dicen, somos Game Team, ¿no? Yo les estoy poniendo un poquito esta etiqueta que algunos empiezan a usar, muy poquito, estas son pues muy nuevas. Tal vez, va, se va a apalar, ¿no? O sea, antes de que, de Limification se usaba, el mismo, eh... El mismo de, 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 de Limification usaba Game Boy, ¿no? O sea, como hasta el verano del 2010. Y ya para el momento ya había hecho, ya, la palabra de Limification había pegado. Entonces, he estudiado esta parte de mi tiqueta que, que tiene que ver con, con dinámicas de juego, pero que no son precisamente comerciales por sí mismas. Es tal vez que no lo hacen. Entonces, ellos hablan en su libro del juego significativo, ¿no? La resolución de las presiones del jugador y el impacto sobre el juego. Entonces, me indica esto que, por eso, que los juegos inmediatamente ya se salvan, y tienen, te dan o puntos, o, o pierdes salud, o algo fácil, ¿no? En realidad, luego no vemos tantos resultados tan en tiempo real, ¿no? O sea, puede estudiar con un examen, pero inmediatamente, eso no se trata de gente que tiene más puntos que nada, ¿no? O sea, cada día como que, ya, hasta que tomo el examen, y luego el maestro ya se acuerde, y voy a llamar a la publicación tres semanas después, ¿no? Pero en realidad hay una corrección de aquí, en tiempo real, que hay con los, con los videojuegos. Los elementos genéricos se creen en el diseño, ¿no? O sea, como, quiere decir que cada imagen, cada color, y cada color tiene su perro, y tiene una razón de su perro. Eh, interactividad allá del objeto. Esto que significa que, que el, que muchas veces, el objeto mismo no es el que es interactivo, sino que el que es interactivo es toda una situación. O sea, no es como, tal vez, una pelota de ese objeto, que es el objeto. Pero la interactividad también, tal vez, va más allá. O sea, la interactividad va con los otros jugadores, va con el árbitro, va con, incluso, con la audiencia, ¿no? O sea, hay interactividad ahí digital, ¿no? Eh, los juegos en los sistemas son informales, experimentales, culturales, y toman este término del círculo mágico, ¿no? Y jugar con, con actitud exclusivo, ¿no? Que es como un actitud como de, ¿qué es un juego? Sí. Y lo que más lo hagas. Bueno, ahora vamos a cumplir en la conjura, ella tiene... Ella dice que al 12 años, hemos jugado 10 mil dólares, y 10 euros. Más tiempo que el tiempo que el hacer es que un tiempo que estamos en el juego. Y veremos la victoria perfecta. 5 millones de jugadores. Se quedó más de un mes, fui medio y creo que me tocó un juego ahorita. Toda esa fuerza creativa de tiempo, que es esa fuerza lúdica para resolver problemas en el mundo real. Entonces, ¿cuántos motivos de felicidad? Por eso tengo cuatro razones, principalmente. Me ha definido que sí en investigación tienen un doctorado en performance y todo su significación fue alrededor de los estudios de los hijos de juegos y de la felicidad. Entonces, las cosas claves para felicidad son los bibliografos satisfactorios, que son de los que lo dan videojuegos. Estás brincando, estás llegando a lugares, estás colectando cosas, estás pasando a niveles y es muy satisfactorio. Estos historias son tener experiencias de esperanza o de ser equitoso. Esos experiencias de las danos videojuegos, de conexión social, que te comunicas con otros jugadores, comparto esas experiencias y creen que no se trata. de que, o sea, yo lo compro si va a hacer en este caso, en la prueba, en la tarea, ¿no? Y es como entre aprender, hacer, no sé, hacer unas ecuaciones, o salvar el mundo. O sea, yo le voy a salvar al mundo, ¿no? Y entonces, el mundo te necesita, ¿no? Y este tipo de dinámica, ¿no? Es tanto que dice, ¿no? Los digo, ¿cómo van a ir a su definición? Entonces, a lo que va ella, es que, bueno, ella diseñó unos juegos, unos juegos que involucran hacer actividades en el mundo real, y están promocionados, por ejemplo, uno está promocionado por el Instituto, Instituto para el Instituto de Justicia, otro por el Banco Mundial. Entonces, por ejemplo, se pone en un escenario, ¿no? Entra por internet y se pone en un escenario. Es el año 2020, no hay agua, ¿qué vas a hacer? Entonces, te encuentras una revolución primero en tu comunidad, ¿no? Y en el mundo real, entonces, te pones a pensar, no, pues yo colectaría agua, contamos, no sé qué. Te tomas una foto de la tu idea, o le tomas un dibujo, o le tomas fotos de alimentos que podrían servirte para hacer eso, y te van dando puntos y te van dando puntos juntos. Y, por ejemplo, desde el Banco Mundial, había fondos reales para los que también terminaban todos los retos que componían proyectos. Entonces, yo coge ese juego, y de las 20.000 personas que había, te daban un premio de 1.000 dólares para ganar 22 proyectos, y eso fue un punto de descripción. Que era como un party, pero en el mundo real y en el virtual. O sea, como que aprendes a crecer el psicomátrico en el mundo real, te tomas una foto, lo subes y te dan puntos virtuales. Y esos puntos virtuales no te sirven para que sigas aprendiendo, para que sigas haciendo un punto de cosas, que vayan encaminando con esos descubrimientos de cualquier cosa. Las postes, escribió, sirvió, son, No, 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 no. No, 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 no. , no, 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 ni en la UM." ¿No? el futuro del trabajo ya eso no se tiene en un momento, que realmente implementan el juego en mi empresa ya que se me va a buscar este te los cuento aquí básicamente primero tienes que ver que actividad es ver que resultados quieres o sea, que yo esperaba comprar entonces voy a llegar a tiempo a después que todo es los objetivos llegar a tiempo que tengo que hacer tengo no me puedo despertar que recursos tengo que hacer tengo la habilidad de abrir mis ojos ya me encuentro y feedback y lo apago entonces que pasa dentro entre estas acciones y con estos pasos analizando todo esto lo puede hacer un poco entonces entonces cada vez que están en el despertador entonces me indica que si lo apago la primera tal vez voy a comprar un café y si no, nada más le compre una galleta y si es la tercera vez tal vez no me compre nada entonces es una rueda de químicos que de castillos y eso creo que es lo que se genera de los videojuegos que funciona mejor que la realidad son más de reemportar positivos las acciones positivas que en vez de castigarlos son más y la verdad es que luego no están invertidos los otros son más y en este es un juego que se llama el objetivo es que el mundo funcione para el 140 de la humanidad en el menor tiempo posible a través de las acciones vitales a la vez el juego más difícil del mundo el juego más difícil del mundo 80 80 y creo que el juego es un dinámica del juego que les enseñamos como de manera muy realista que hay diferentes países que hay intereses diferentes que hay recursos que hay guerras que hay somos muy realistas muy muy empapados desde y pero con el objetivo que gana cuando logra la paz mundial y hay un caso de que hay un maestro en los Estados Unidos que me enseña y los alumnos logra la paz mundial cada semestre y no son estudiantes de posturado ni maestría pero son charitos de lo que no hay que en todas las tareas que aprenden sobre la historia del mundo sobre los recursos naturales sobre la geopolítica y logra la paz mundial cada semestre cada semestre no 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 y pues se dio un poquito el cuento de eso, de que cualquier cosa puede ser un cuerpo siempre y cuando sea libre. Y esto creo que es la intercontracción muyísima con la parte de gentrification, cuando en su hogar cae, como en su parte de una corona, de que si estamos hablando por puntos, ya no es una cosa libre, ya no es un juego. Entonces, ¿tienes? El juego es más feo que la cultura. Él dice que antes de que existiera la civilización, ya jugábamos. Que la naturaleza venga a los, o sea, pigre está ahí jugando. Y esto es algo todavía más antiguo y que hicieron a mí me parece más importante que la civilización, que otras naciones. La naturaleza de la cultura es más en forma de juego, y cuando el hombre juega, es únicamente cuando el hombre da la cultura. El lenguaje, los mitos, el culto, la política, la guerra, todos son, de alguna manera, bien elementos de fuego. Entonces, una manera de eso podría haber la vida, ¿no? Es como ver la realidad de la vida como un juego, y esta misión, no, o sea, no es una idea nueva, como un pequeño día de hoy, pero el cambio también, ¿no? Es una diferencia entre idea y luz, ¿no? Es como juego estructurado, o sea, que no tenemos una palabra, no para los dos, ¿no? El juego, play, que es como más liger, dirección, es como menos estructurado, y luz, ¿no? Es como hay un juego en el reggae, como es el game, ¿no? Es la diferencia. Pero tú también estás con la palabra, ¿no? Es una sola palabra para la palabra. ¿Ya lo habías leído, Lila? Y... Ah, qué chido. Yo nunca lo había escuchado. No, ok. Eh... Bueno, entonces... Yo creo que al final de la verificación se trata de puntos, ¿no? Y eso es de retiro un error. Creo que un juego es algo más que solo darse puntos. Y el game design, que utiliza el game thinking, es como la táctica, el problema, porque es algo mucho más complejo. Los puntos, bueno, se dan varios, más sobre eso. Por un lado, la identification, que es algo que utiliza, es algo que no es algo divertido. Y funciona a poco plato muy bien. O sea, cualquier comportamiento a poco plato. O sea, quiero que el cliente cumple más papel. Funciona muy bien. Quiero que mis clientes digan a ti. O sea, les dejo un intento en ti con ti. Este tipo funciona muy bien a poco plato. Pero, y no es una cosa. Porque, de repente, la experiencia de la educación, ¿no? Hay un ejemplo de... De un señor en el que hubo, que le dio a su hija, para que le avisara cada vez que le daba al baño. Porque ella, pero nadie... Entonces, ella se va a hacer un error. Y entonces, cada vez que habitaba, le daba un... Porque una chavista, cuando yo tomaba muchísima agua, cada 10 minutos, y le daba... Papá, ¿qué era el baño? Papá, ¿qué era el baño? Entonces, tenía todos los dos que quería. Entonces, ahí es donde... Y, a ver... Uno es el diseñador. Y, además, uno es como... Uno es parte del diseñador. Es como cuando se pierde el diseño, ya no se pierde su pueblo, se puede ver como... Ya veo. Esa es la primera vez que lo dije. Es que voy a decir... Y, además, como por ejemplo, también el madre, el madre, el madre, el padre, 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 el padre. Y les pagan por eso y les pagan casi nada. Entonces, hay siempre que ver como diseñadores enormes. Muchos de MMO hacen el hermano que su trabajo. Por ejemplo, entre... No en el lugar ocupado, pero has escuchado el tímido. Podría llegar a ser de esto, ¿no? No, con la internet. De hecho, con la ayuda, con la ayuda, con la ayuda, con la ayuda, con la ayuda de la vida. Por cargo personal, o para convivir en la ciudad. Lo hacemos para tener como... Como satisfacciones personales... O lo más por la que no reconozca en el público. Otro lado está en el ámbito. Se abre de repente a la mente. Es peor que no puedo criticar nada más, sino porque a mí me cambia. Es un problema muy buenísimo, ¿no? La crítica. Pero tienes la que saberlo. De repente, cuando... No hay mucha información, ¿no? O sea... La idea de implementación. Pues bueno, ¿no? La etiqueta funcionó como una etiqueta, ¿no? Y ya pegó. Usaban games, phonewares... Siempre había programas de puntos. Pero la... La etiqueta de que funcionan ya funcionó, ¿no? Y es como... Va funcionando bastante bien. Está creando, pues... Lealtad a su marca. Y... Está reclamando mucho la necesidad de los marcos, ¿no? Y... El... El... El design de repente le queda más considerado. La transformación única de la realidad. O sea, es como un objetivo ya muy... Muy grande. ¿No? Que todo se vuelva a un pueblo. Que todo... Pueda convertirse en... En... Es una diversidad, ¿no? Que no lo estamos teniendo en estos momentos con... Estar haciendo así como, ¿no? Las planas, por ejemplo. Que no están en la primera. No es divertido. Es divertido. Eh... Pues... Se puede implementar fácilmente. La simplification. Tiene con mayor apriotis corporativo. Es divertido a corte plazo. Es difícil de mantener a corte plazo. Eh... El game thinking es un concepto... A uno no a un lado. Y sin palabra pop. O sea, todavía no... No hemos encontrado esta palabra. Es decirla como... Es... Queremos hacer que... Implementar... En el mercado de juego... Para mejorar... Game thinkification. Ja, ja, ja. Ya lo solucionamos. Eh... Tiene más apoyo de ONG que el gobierno, ¿no? El Banco Mundial de Entrado, Cate Juegos, la ONU. Oye uno sobre... Un ejemplo sobre... Cómo atender campos de estudiados. Eh... A veces que no son tan divertidos, ¿no? Le pasa... Es como el talón de Kirch, ¿no? Que... Pasan en el futuro con los... Con los... Con los... Con los... Que era como muy buen concepto, pero... Aburridísimo, ¿no? Y... Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, si... Si un chico quiere aprender... Eh... Historia... ¿Con qué aprenden? Con civilization, ¿no? Que tienen... Un presupuesto de... 6 millones de dólares... Con... Un staff de 200 personas... O... Con un... Que hizo... Hecho independiente... Con un presupuesto de... 20 mil dólares... Y con 6 personas... Y con 6 personas... Obviamente aprenden mucho más historia con este juego bien hecho comercialmente... Que... Su objetivo no es... Que aprendan la historia... Pero que la vida mejor... Que con el... Es... Es un juego educativo, ¿no? O sea... O sea... Como que... La realidad es... Es otra, ¿no? O sea... Se aprenden mucho más... Con... Con juegos comerciales... Con juegos educativos... Eh... La diferencia... De no... La diferencia... En un... En un aumento del aumento del ejercimiento del 10 mil... Empleo de una... En esta década... Eh... O sea... que de repente en 1999 puede ser una compañía de internet y no punto como y que no, y que no pudimos y que no pudimos y en fin a las empresas quebraron entonces puede pasar que todo diga que no funcionan a todos los que sobrevive en los grandes que acá van a ver a los no juntos que hay juntos que hay juntos, etc ahí están, pero porque aún hay miles de empresas quebraron estos problemas el game thinking tiene tal vez tiene la innovación, esas palabras que de repente vuelven de moda y creo que tal vez yo puedo pasar a ver a lo que me llaman ay no, es que somos inocción tal vez en unos años es que es un game thinking o la palabra que nos está y es una de las que tienen muy reales entre los temas demográficos, económicos y sociales porque muchos de estos juegos como el que te decía son simulaciones que vamos a ver cómo reaccionaríamos ante una catástrofe en 10 años entonces la gente empieza a simular porque se pone en la serie que se está tecnicando en esta situación entonces podemos empezar a modelar funciones diarias de nuestro futuro son como la mejor herramienta de reflexión entonces como nadie le ha inventado una bolita mágica pero yo creo que es lo más cercano o sea juegos donde a base de que se están simulando situaciones que pueden llegar a pasar y ver cómo reaccionamos como humanos en estas situaciones nos pueden ayudar con muy buenas claras ¿quién gana? y yo creo que Jorge que habla que se me está un poco en que nadie gana creo que es sombra espero que para corto plazo si me preguntan a mí para corto plazo para propósitos comerciales es una herramienta muy efectiva también creo que que de aquí a los próximos 10 años va a ser como social media o sea va a ser el Facebook de los próximos años y se van a agregar muchos jugadores muchos juegos va a ser parte de nuestras vidas va a transformar mucho nuestras vidas diarias a largo plazo pues sí creo que hay cosas como muy interesantes que se puede aportar y nos puede ayudar como empezar de manera menos lineal menos menos predecible y ayudarnos a enfrentarnos a los principales imprescindibles o sea la gente del 2008 si se hubiera jugado un microcogólico se hubiera predecido un microcogólico y no se hubiera agarrado las cosas como a todos y no se hubiera agarrado creo que para este tipo de cosas es muy muy valioso y pues bueno al final creo que la mejor manera de decir el futuro es si me está es una parte perfecta y pues si vamos a seguir como 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 creo que necesitamos a los para los para lo que de mí porque por un lado nos hacen felices y por otro lado nos permiten ver o que no podemos ver nos permiten jugar muchas gracias muchas gracias preguntas no pero un aplauso de manera personal como es de que tú te has sentido que aprendes y te diviertes bueno jugando como el concepto de jugar pues yo creo que así de manera personal yo creo que como en todo desde el chavito yo creo que aprendemos yo creo que aprendí a caminar porque empiezan a buscar a los adultos que están caminando y los te ve chistosos que están dando dos piernas cuando estás dando cuatro que es más tarde no, tal cual no, tal cual ¿qué diferencia tiene entonces la experiencia con la experiencia con la experiencia con la experiencia pues creo que en realidad es como la misma cosa nada más que flexión y funcionó y llegó mejor que de alguna manera de repente se dieron cuenta de muchas empresas ah, ok hay esta cosa que es usar juegos para publicidad tal vez la única diferencia es que muchas veces la experiencia era un power en específico te quedaban un juego para un producto o te ponían así como un logo dentro de un programa que a mí se le llamaban una vez la diferencia es que si estás haciendo algo que ya estás haciendo le vamos a poner un juego en vez de que vamos a hacer un juego para que haya ganado ahorita ya compras café y ya confía ah bueno ahora te vamos a pegar un juego para que te den puntos que más que más tenía una pero se me olvidó ok ah una en realidad hablas de los momentos que dan diferentes oe, o otras organizaciones ellos no hacen proyectos por encargo o sea o están esperando que lleguen o sea las organizaciones de o los no a lo mejor nosotros todos tenemos aquí una idea para ir a vender a o sea a Guaycob o alguien o ellos no buscan a otras veces para que no yo creo que tanto como la ONU el Banco Mundial y todos ellos están muy abiertos en este juego entonces ya hay un día con un proyecto una compañía como un grupo de que llegue si tenemos esta idea para que el juego no sé porque no sé por qué se ha dado en realidad porque de repente les caí la fila de que hicieron muy buenas herramientas y es muy fácil popular de formación también muchos datos muchos comportamientos o sea ¿cómo reconocería la gente en el caso de requía entonces no pues empiezan a ver comportamientos y eso lo hicieron mucho pues ese tipo de organización ¿no? ¿no? ¿cómo lo hicieron? ¿no? ¿no? como comentario pues está padre que se hayan popularizado de repente ¿no? también porque yo recuerdo que en años pasados era la gente bueno de experiencia personal o de otras partes si querían hacer algo así ¿no? pero como que siempre hasta que ves que le pega a los gringos o alguien más pues ya si era buena idea porque realmente por ejemplo cuando nos ponían a mí a amigos a quien sea hacer una página web por ejemplo decíamos ¿sabes qué? pues hay que hacerle como un juego porque va a entretener mucho y todo y quien si era tu profesor o algo era como que no es que eso no es serio y exactamente y no nomás eso de hecho a mí me tocó también participar en eso como que hacer juegos educacionales y aún así los dijeron como que no pero como un juego y era como que es que si se puede no pero que bien que se soltó de repente no porque que bien que ya explotó al menos porque tardó mucho más que nada ya más o menos sabía pues un poco de la quería la gente hacer eso no es divertido que han dado muchísimos empleos muchísimas empresas no un nuevo sector no así no esto y culturalmente yo creo que también o sea tal vez no sé igualmente pero creo que tal vez como un futuro históricamente se va a ver este periodo como se va a ver pre game station o no pre juego o sea si vamos a crear una etapa histórica creo ya ya no 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 pero ahora hay un caso en que o sea no se van a poder pasarse todo se pasaban a morir o que no fue a un lado se aprendieron a cosas de memoria ¿cómo? ¿qué es eso? como la cosa como diría ¿no? como que yo creo me pega pero yo creo que es que se la hace como prejo y post pero es muy interesante ¿qué más? ¿qué más? bueno muchas gracias muchas gracias a ti aplausos